Vamos a pasar a lo que es la comicidad interactiva. La comicidad interactiva es muy sencilla, así como están en sus asientos. También pueden pedir sus chistes, así que del tema que ustedes quieran. Así es que, con confianza, esto es una invención de su servidor. De viejitos, lo vuelvo empezando. Llega un viejito que le habían dicho que el pan de centeno era bueno para... levantar el ánimo, ¿no? Y dice, disculpe señorita, ¿me podía dar 10 mil pesos de pan de centeno para mí solito? Ay, señor, se le va a poner duro. Entonces, déme 20 mil. Gracias. ¿De qué más quieren? ¿De qué más? ¿De qué más? A ver, de este lado. ¿De qué? ¿De qué? Al de español, de gallegos. ¿Vino algún gallego el día de hoy? ¿No vinieron gallegos? Ay, bendito sea el señor. Allá sí. Bueno, vamos a dar de cuenta que son checoslovacos. Sí, es que es un problema cuando viene público gallego porque hay que contar el chiste, bajar, explicárselos y luego subir. Y la verdad, no hay muchos chistes de gallegos, hay dos o tres. Las demás son anécdotas de la vida diaria, ¿no? A mí lo que a mí me encantan son las pláticas de gallegos. Llega un gallego y le dice a los tis, oye, Venacio, que hoy te veo medio amolado. Hombre, hoy en la mañana me he desayunado un par de huevos y me han pateado el hígado. Qué bueno que no desayunaste hígado, hijo. Oye, oye, Manolo, te vendo un reloj que marca la hora, imbécil. Oye, Venacio, ¿no quieres ser testigo de Jehová? Testigo, pero si ni siquiera había el accidente. Está, gracias, están dos gallegos bañándose, le dicen, oye, Venacio, ¿me prestas tu champú? Y dice, joder, ¿qué no trajiste el tuyo? Sí, hombre, pero dice, pa' cabello reseco, yo ya me lo he mojado. Qué malo. Venían dos gallegos, venían caminando por la calle y de repente se encuentran a otro y dice, adiós, Tocayo, y dice, adiós, Tocayo, que te vaya bien. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Sigan caminando los dos imbéciles y de repente, gracias, y de repente pasa una paloma y yo soy, oye, Manolo, ¿qué tengo aquí? Dice, mierda, no por fuera, hijo, por fuera. Sí, gracias. Sigan caminando los dos imbéciles y de repente se encuentran una escopeta tirada y le dice una noticia, oye, Venancio, señalándole la escopeta, ¿qué es eso que está ahí tirado? Dice, hombre, eso es un radio de transistores, pero, hombre, ¿cómo es ese imbécil? ¿Cómo es un radio de transistores? Si yo he visto muchísimas películas de guerra, joder, son unos catalejos, mira, sirve para ver a lo lejos. ¿Y qué ves? No veo nada. Ha de ser por la palanquilla esta y... Y un ojo por el hielo, pero parece... Joder, no pongas esa cara, yo también me he asustado. Gracias. ¿De qué más quieren? ¿De qué más? De maricones. Mi mero mole, gracias. Llego un mariconcito, llega una taquería y dice, joven, joven, ¿me puede dar un taco de cabeza? Sí, como no, con chile o sin chile. Ay, sin taco. Gracias. Llego un mariconcito a un hospital donde cambian los sexos. No me pregunten la dirección, no la sé. Y... Y llega y toca la puerta. Se le da la puerta a la puerta. ¿Quién? Disculpe, ¿aquí es el hospital donde cambian los sexos? Sí, aquí es. ¿Es usted el doctor? No, la enfermera. Bueno, antes de pasar a cerrar con broche de presión, yo quisiera pedir un fuerte aplauso a todas las personas que están detrás de las cámaras, de veras, que es un gran esfuerzo. Un fuerte aplauso a todos los muchachos, de veras. ¡Bravo! Muchísimas gracias a todos los de producción de aquí atrás. Para todos ellos.